...utilización técnica. Es que la gente lío por hacer un análisis rápido, se cree que los dos boxeadores han llegado ahí... Sí, dicen, bueno, vamos a pegarnos, vamos a pegarnos. Vamos a pegarnos, sabe que no, no, esto es una ciencia, esto es un... Vamos, aquí es un deporte de inteligentes, el que no sepa aplicar la táctica, la estrategia adecuada, pierde siempre. Aunque sea más fuerte. Es que ese es el boxeo, precisamente. Es la esencia, ¿no? Es la esencia del boxeo. Pero desde que empezó el boxeo, no de ahora. Es que ves a Fitzsimón y daba pena verle. Era un señor rubio, así, también medio calvo, se parecía a este. Y tal, y fue campeón del mundo durante cantidad de años y el primer campeón realmente, Bob Fitzsimón. Bueno, pues aquí estamos viendo, desde luego, momentos ya claves de la pelea. Qué bien, qué ritmo hay de Roman Karmassian golpeando arriba y abajo con, además, con continuidad. Que es lo complicado cuando se lleva el tiempo que llevamos boxeando y cómo se ve que los dos estaban al 100%. Sí, y aparte, muy bien decirlo de momento clave, porque la pelea está bastante igualada. Hemos visto asaltos de uno y de otro. Ha habido asaltos muy igualados, que ahí serán los jueces los que se tengan que mojar. Y, como siempre decimos, que nuestra opinión es válida relativamente, porque son los jueces los que deciden. Hombre, por supuesto, pero bueno. Pero ellos tienen que saber que se lo tienen que jugar todo ahora, ya en estos nueve minutos. Tienen que ir a por todas, porque está la pelea muy, 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 no como para hacer estrategias. Está muy claro, muy claro, que el combate es igualadísimo. O sea, no se puede pecar de optimista pensando, hombre, cómo se está aquí. No, 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 no. El combate está muy igualado. Muy igualado. Y tiene que hacer mucho. Le ha vuelto a coger con la izquierda arriba, con ese doble golpe de izquierda que tiene Castillejo. Qué bonita combinación. Perfecto, de nuevo. Ahí le ha tocado más, ¿eh? Uy, 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 qué bien. Hoy en la izquierda otra vez de Javi intenta ir... Ahí le está desbordando. Le intenta desbordar Javi otra vez otra izquierda. Sí, porque es muy valiente. Muy bien, muy bien ahí. Muy bien ahí Javi Castillejo intentando mandarle a la habitación del sueño. Derecha terrible otra vez por parte de Javi Castillejo. Sonríe el ruso significado de que está tocado Javi, que huele la posibilidad de acabar con la vía del coloformo. En este décimo round las está pasando canutas. Las está pasando canutas el bueno de Roman Karmashen y Javi Castillejo que intenta meter ese golpe definitivo. Ahora hay quizás mantener un poquito la frialdad, buscar un pasito atrás para meter la mano y terminar. Pero qué bien, cómo ahí se agarra como un naufro a una tabla. El boxeador ruso, que agarra se nos de cobarde. No pasa nada, Roman. Agárrate, respira un poco. Y el público ya totalmente volcado con Javi. Qué bien ha tenido siempre Javi esto, ¿eh? Sí, 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 es un cazador nato. En el momento que huele que la presa está un poquito debilitada. Vaya, Uppercut que le ha metido por dentro. Y ojo que le puede ganar por cada, ¿eh? Le tiene ahora mismo completamente... Ahí el árbitro casi... Le tiene completamente groggy, sin distancia. Puede que le salve la campana, ¿eh? Estamos viendo otra izquierda tremenda por parte de Javi Castillejo. Las está pasando francamente mal el boxeador ruso. Otra, otra derecha. Ahí estaba Robecchio, dispuesto a intervenir. Y creo que le va a salvar la campana. Sonó la campana del décimo round. No es las piernas. Esa velocidad de reflejo, esos movimientos ya van pesando. Y entonces no ha podido establecer su distancia. Ha querido, pero mirad cómo está. En esta repetición se ve completamente desarbolado. Está recibiendo unos golpes que son de cao. Pero bastante hace con soportar de pie esos golpes. Además, las combinaciones han sido varias. Han sido golpes nítidos. Ese óper que tira siempre Javi rompe mucho. Y el ruso buscaba a ver si hay un momento en el que se pueda descuidar. Pero ha sido totalmente desbordado por todos.